Impresionante El sabor de la cumbia mexicana Hay hombre Y sigue mi corazón dando Es el embrujo que hay en tu mirada Y esa forma que tienes al bailar Fue lo que hizo que yo en ti me fijara Y el corazón se comienza a acelerar Vaya, Azul Arellano, Jorge Chávez y Andrés Congreras Y el rojo, la suerte sonidera, la suerte sonidera Dicen, dicen Es el embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamoré De tu sonrisa tan detallada Que hoy alegran todo mi ser Es el embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamoré Tus lindos ojos son dos luceros Que nunca, nunca olvidaré Con todo el sabor Y todo el sentimiento Andrés Congreras Y la suerte sonidera Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Aunque no deje Este es un éxito más De la cumbia en México Y el saludo especial Para todas las chicas de Mirada Bella Así que, como dice que dice Es el embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamoré De tu sonrisa tan detallada Que hoy alegran todo mi ser Es el embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamoré Tus lindos ojos son dos luceros Que nunca, nunca olvidaré Del embrujo de tu mirada Mi niña linda me enamoré Mi niña linda me enamoré Tu sonrisa tan detallada Yo nunca la olvidaré Ahora, con todo mi alma Vamos pa'lante Vamos pa'lante Ya se acabó Sí, sí Sí, sí Gracias.